Viene levantando después de haber tenido esa caída con Águila, creo que empezó a levantar, creo que está volviendo a retomar el nivel que venía teniendo el torneo pasado y como había comenzado el torneo este, pero bueno, creo que queda en nosotros tratar de hacer nuestro trabajo, de tratar de ir al Cuscatlán, de tratar de hacer un buen partido, inteligente, porque sabemos que vamos a estar entre un rival que viene levantando y que tenemos que tener muchas precauciones. Lo pasamos el partido en la Copa y bueno, creo que no podemos volver a cometer el mismo error. Y bueno, después de lo que fue el partido en Santa Ana, sentar cabeza, saber que hicimos, no tal vez un partido, sino un segundo tiempo para el olvido, para nosotros, porque habíamos hecho un buen primer tiempo que nos había llevado a ganar el partido por 1-0. Bueno, en el segundo tiempo las cosas se dieron diferente. Pero bueno, creo que tampoco, como dije después del partido, no había que quitarle mérito a Fá. Y bueno, ya de ahí pasar la página, ahora viene Alianza, creo que tenemos que ir con mucha precaución, tratar de saber, sabiendo la fortaleza que tenemos nosotros y sabiendo que ellos tienen debilidades también y que podemos sorprenderlos, pero también sabemos que tienen muchísimas virtudes, que están teniendo un goleador que está pasando por el mejor momento, que creo que, si mal no recuerdo, creo que es el único partido que no hizo otro contra Águila, pero después, todos los partidos vienen convirtiendo y bueno, eso es de tener cuidado, tener cuidado con... Es un plantel muy completo y bueno, que en sus canchas son muy fuertes, pero nosotros tenemos que ir tranquilos, tratando de hacer un buen partido, tratar de sumar que va a ser lo importante para mantenernos siempre ahí en el diote de los cuatro arriba, que nos va a permitir a nosotros cerrar la primera vuelta de la mejor manera. Bueno, y a comenzar una segunda vuelta, nada menos que con otro equipo desesperado como es el Platense, que no ha sumado, profe, han cerrado ustedes una primera vuelta exitosamente en los primeros lugares y a seguir trabajando para mantenerse en esos primeros lugares. No, más difícil tal vez que el partido con Alianza, porque creo que un partido en equipo cuando viene, como viene Platense, creo que nos pasó con Dragón a nosotros, creo que con Dragón también, Dragón venía sin meter un gol en todo el torneo y bueno, nosotros lo hemos sufrido lastimosamente y casi lo perdemos al partido, pero bueno, lo mismo va a ser con Platense, ellos van a estar en su casa, van a tratar de salir a revertir la situación que están pasando, pero bueno, no es de confiarse, es tratar de nosotros tomar siempre como hacemos con todos los rivales, todas las precauciones necesarias y tratar de ir a sumar. Sabemos que de estos últimos seis partidos solamente uno hemos tenido de local y creo que hemos ido a sumar de visitantes y eso ha sido muy bueno para nosotros. Así que bueno, tenemos que estar tranquilos, seguir trabajando de la misma manera. Sabemos que perdimos un partido, pero no es porque perdimos, sino que fue la forma también que se perdió. Pero tenemos que tener tranquilidad, como dije el día del partido, cuando el equipo pierde el culpable es uno, no los jugadores, porque uno es el que pone. Pero bueno, tenemos que tratar de empezar la segunda vuelta de la mejor manera. Sabemos que acá el partido nos costó, apenas le ganamos uno a cero y nos costó mucho, Platense en el segundo tiempo hizo un gran partido. Y bueno, su cancha va a ser muy difícil, va a ser muy difícil porque va a querer tratar de sumar, querer revertir la situación que está pasando. Bueno, nosotros tenemos que estar precavidos, tratar de ir a sumar y seguir sumando en la tabla, que es lo que va a llevar a la clasificación lo más rápido posible. Gracias por atender. Bueno.